Te puedo contar mil historias de tu lugar, que conozco desde años, casi una década. Fueron esperanza, experiencia tan linda, con amigos de corazón. Con amigos que tengo yo, cada día a mi lado como santos espíritus. ¿Qué, qué me dices tú? Amistad, amistad, quiero hacer. Amistad, amistad te va a llevar. Las puertas se abren cuando tienes, cuando tienes un gran carazo. Amistad y amistad. Ábrelo, 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 hermano mío. Ábrelo. Ábrelo, 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 ábrelo. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. 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 Ábrelo, ábrelo Y eso Good Wipes Míralo Hace poco me han cortado el pelo Mírame Pero fui de corazón De mis amigos íntimos En una noche sagrada ¡Opa! ¡Me cortaron el pelo! Así vamos a llegar, hermano mío ¡Concate! ¡Suscríbete! 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 al piano, otro amigo de corazón, como Daniel. Cada uno tiene su familia, cada uno sabe de qué se trata, somos casi todos padres y tenemos responsabilidad, tenemos niños de esta tierra y tenemos que cuidar y educar, somos de esta tierra, de este planeta también hay mucho más, te quiero, mi amor, de corazón, encontramos por destino, te quiero yo, a tocarte, no solamente, una o dos veces por día, me necesito, al lado mío, vámonos. ¡Woo! ¡Gracias, papá! ¡Vamos, papá! La maquillita A la malada Cuando me desperto Todavía bien cansado Tú me despertes Por otra vida Y después Un cafecito Con mucho azúcar Como quiero yo Te quiero Te quiero Te necesito Cada día más Cada día más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.